En esta ocasión vamos a dibujar otro mandala muy facilito. Comienza dibujando una circunferencia de unos 4 centímetros de rato. Procura que esté bien centrada en tu hoja de papel. Vamos a dibujar un diámetro de esa circunferencia y lo vamos a prolongar. Vamos a marcar esos dos puntos de corte de esa recta con la circunferencia. Ahora, esos dos puntos delimitan un diámetro y vamos a trazar su mediatriz. Para hacer esa mediatriz cogeremos el compás, pinchamos en un extremo del diámetro, colocamos la punta sobre el mismo diámetro más cerca del otro punto que hemos marcado y vamos a trazar un arco. Muy importante, guardamos esa abertura del compás, la misma abertura. Ahora, pinchamos en el otro punto del diámetro, en el otro extremo y vamos a trazar otro arco que nos corta el anterior. Nos corta en dos puntos que vamos a unir. Ahí lo tenemos y marcamos esos dos nuevos puntos de corte. Vamos a continuar. Cogeremos el compás. Guardaremos esa abertura del principio, es decir, 4 centímetros. Y con esa abertura vamos a pinchar en cada uno de esos puntos que hemos marcado. Comenzamos con el primero y vamos trazando circunferencias. En total, 4. 1, aquí vamos con la segunda. Vamos con la tercera. Y por fin la cuarta. Ahora pincharemos en el centro y fíjate dónde vamos a poner la mina. Ahí. En ese extremo que corta la línea que ha prolongado el diámetro. Y por aquí vamos a trazar otra circunferencia. Lo próximo que haremos será borrar esas líneas auxiliares simplemente para que no nos molesten. Las líneas auxiliares, como te digo siempre, hay que hacerlas muy finas, sin apretar, para que sea muy fácil borrarlas. Bueno, y así ya habremos terminado. Si quieres lo puedes colorear y te voy a mostrar algunos ejemplos para que tú puedas seguirlos. Gracias. 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 Gracias.